Nos acompaña Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias, gracias por estar con nosotros. Hoy está hablando la ministra, que va a ser futura, que es futura candidata, pero el rol de la Cámara de Industrias en la relación es con la ministra, ¿y cómo ha sido esa relación? La relación ha sido de un diálogo fluido en esta administración de la Cámara y en la anterior, inclusive, porque yo participé. No hemos llegado, como siempre, a todos los topes que uno quiere, pero podemos destacar la actitud del Ministerio de Industria de buscar caminos. Posiblemente nunca llegamos a una solución a esos caminos, pero por lo menos la actitud de buscar estuvo. Y en algunos temas, como en la energía eléctrica, ha habido empresas que han sido beneficiadas con ese tema y que de alguna manera han significado una pequeña mejora a la competitividad. El problema más grande es que el resto de los ítems que conforman la competitividad, como puede ser el tipo de cambio, la legislación laboral y otros, han estado tan desalineados que se ha perdido el beneficio ese de la energía, que era pequeño pero era importante también. ¿La raíz política de la ministra puede tener que ver con los no avances? No, yo creo que no, porque esto viene de... Lo que estoy diciendo ahora son de los últimos dos años. Nosotros, la relación con la ministra es del tema industrial y así lo vamos a seguir. Después está su tema ahora de precandidata y en la parte política, que para mí va por otro camino. Mientras ella sea el frente del Ministerio de Industria, es la persona con la que nos tenemos que juntar y seguir y tratar de buscar las soluciones a una industria manufacturera que realmente está muy complicada. Debería permear para otros sectores, como nombraste, el tipo de cambio, esos cambios, ¿no? ¿Cómo? Debería permear esos beneficios que tuvo algún sector, así como nombraste el tipo de cambio, así como nombraste la legislación laboral. ¿Cuáles serían otros ítems que sí deberían mejorar como política de Estado desde un Ministerio de Industria? Bueno, a corto plazo también el tema de inserción internacional, de alguna manera también ha afectado a muchos sectores que están pagando aranceles para poder entrar a otros mercados. Y si bien hay una apertura grande de posibilidades de tratados o convenios, tenemos la realidad que todavía no se han efectivizado y bueno, se sigue pagando eso. Pero el problema más grande es en mirarnos para adentro, el costo que tenemos como país es muy alto. Por último, cambia la Ministra, por supuesto porque va a ser candidata. Cambia el Gobierno, sea cual fuere, el Ministro va a cambiar. Tal vez los elementos sean lo mismo. Pero voy a la interna de la Cámara de Industrias, ¿cómo se preparan? ¿Saben que hay un cambio y hay una preparación de todos los socios? Bueno, la realidad, la Ministra aparentemente al ser candidata va a cambiar antes de que cambie el Gobierno. O sea que va a haber otro Ministro. Bueno, y el Ministro de turno que nos toque, le plantearemos los problemas. Uno supone que ya va a tener conocimiento. Hay que ver quién es la persona también para poder hablar. Ahora, la Cámara y sus asociados están día a día trabajando en este tema. Claro, pero si hay un cambio de nombre, ¿a ustedes les cambia? En los planteos que hacemos, no. Seguimos en la misma línea porque los tenemos estudiados, sabemos hace años que venimos proyectando lo que iba a pasar y nos está pasando en la parte de la pérdida de competitividad y de empleo. O sea que para nosotros no nos cambia porque vamos a seguir con el mismo planteo de alguna manera y en busca de soluciones. Murara, muy amable, muy claro. Muchísimas gracias.